Bajo el derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados sin carácter internacional, las operaciones tipo beta contra acampamentos de grupos armados organizados en donde pueda haber menores de edad deben observar estrictamente una serie de principios y reglas para garantizar que sus resultados sean lícitos. Según el principio de distinción, las partes en conflicto tienen totalmente prohibido lanzar ataques intencionales contra personas que no estén participando directamente en las hostilidades. Eso quiere decir que los niños, niñas y adolescentes tan solo pueden ser considerados objetivos militares mientras estén causando directamente o como parte de una operación militar coordinada daños relevantes a la parte adversa, como la muerte o lesión de sus miembros o la destrucción o el daño de sus bienes o arsenales y toda vez que estén actuando con la intención de afectar su esfuerzo general de guerra o de promover los intereses del grupo al cual pertenecen. En otras palabras, si niños, niñas y adolescentes no están realizando este tipo de conductas, están totalmente prohibidos los ataques intencionales en su contra, aun si se encuentran dentro del campamento de un grupo armado organizado. Ahora bien, dado que dicho campamento podría constituir un objetivo militar, es necesario que los planeadores y ejecutores de dichas operaciones observen igualmente el principio de precaución, según el cual deben obtener inteligencia suficiente para verificar el carácter militar del objetivo, escoger medios y métodos de guerra que se adecúen a sus metas pero que no causen daños incidentales desproporcionados y cuando las circunstancias del caso así lo permitan emitir advertencias anticipadas acerca del ataque para que las personas que gozan de algún tipo de protección bajo el DIH puedan escapar a sus efectos nocivos. De otra parte, es necesario evaluar el principio de proporcionalidad, según el cual es necesario en primer lugar establecer una ventaja militar concreta y anticipada para la operación militar, en términos no solamente tácticos sino también estratégicos y en segundo lugar ponderar esa ventaja con los daños incidentales a la vida, la integridad de personas civiles o a sus bienes, de tal manera que no se vayan a causar daños colaterales que sean muy superiores a la ventaja obtenida por la operación tipo beta. Ahora bien, esta no es una simple cuenta de cabezas sino que debe tener en cuenta los daños directos e indirectos que se pueden causar a personas protegidas. Por consiguiente, la causación de muertes, lesiones u otro tipo de afectaciones a un pequeño grupo de insurgentes puede ser desproporcionada si conlleva la muerte, las lesiones u otro tipo de afectaciones a niños, niñas y adolescentes. Esto es particularmente relevante en Colombia dado que nuestro estado ratificó no sólo la Convención sobre los Derechos del Niño que le impone la obligación de tomar medidas para proteger a niños, niñas y adolescentes afectadas por el conflicto armado, sino que además ratificó su protocolo facultativo de conformidad con el cual el estado tiene efectivamente un deber de prevenir el reclutamiento forzado de menores de 18 años por parte de grupos armados organizados. Por último, vale la pena resaltar que estas normas de derecho internacional humanitario hacen parte del bloque constitucionalidad bajo el artículo 93 de la Carta Política de 1991 y según amplia y pacífica jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por consiguiente, cualquier acto u operación administrativa dentro de las cuales se encuentran incluidas las operaciones tipo beta debe observar estrictamente los dictados del derecho internacional humanitario.